yo quiero ir a miar mucha a la mujer estaba viendo ella va para el baño pues sí por eso ella va para y le digo porque ya están como como cabal ahí están ahí nomás son 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 no para pasar el agua como no donde usted la camisa de la selecta del barça una camisa de la select valió de argentina la que anda siempre que no se quita nunca ya vamos a buscar donde nos vamos lo han descolado vaya monos y blancos ya está vestido este donde vamos mucho para aquel lado es que por ahí el paso creo yo pero hay que ayudarles bueno venimos a una misión ya saben cuál será la misión ya la vamos a encontrar por acá tío poncho por acá andamos tío poncho venimos a la misión niña sirena cómo le va buena mire qué tal cómo está con frío pero nos mojaron el plástico plástico y él no lo mojamos por dónde puede llegar por aquel lado allá donde van las bichas siempre la silla ahora no hay problema que pasamos porque vamos entonces caminando un rato qué pasa qué quiere guillana no hay alguien que pueda hacer ejercicio voy a hacer unos tres pechos seguramente va a echar pechos voy a hacer unos tres pechos voy a mirar pues tú y yo este vamos tampoco no creo que ahorita arreglándolas están máquinas son para hacer ejercicio son cuatro carros pero aquí no hay fíjense mucha aquí no hay fíjense ah pues fuimos para abajo ahí no más a cualquier lado donde haya donde haya dado un lugar no estar pero es cuando haya sombra hay como gran solazo jajaja freno freno de mano jajaja freno de mano jajaja freno de mano ya la llevo frenada jajaja jajaja te grabas no se le hagas sin nada y aquí venimos a encontrar aquí y que no para allá iban buscando el otro baño por aquí quizá el camino por acá voy a voy a ver si estamos en los baños los baños y allá mucha que no hay paso esto en el baño usted también hay de hombre a usar de mujeres preguntaron o no más no pero es que no tiene insignia no no tiene nada pueden entrar dos de una vez allá tiene que ser hay que levantación y no pasa en ello no pasa nada de hecho ahí en medio ahora sí lo malo que todo está mojado pues aquí en esta banquita pero aunque estén mojaditas ni modo por aquí por acá vaya lo que le gusta la de azul es la que le gusta a usted seguramente no no es la lotería no a el juego ese el 1 esto ya lo tenemos en juego ya lo ha jugado usted no lo ha jugado o no 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 la de mi tío concho tramo del juego la señora ahí ya fue pues pero aquella de los ángeles para que la verdad en el baño no acuerdas la que trajo el juego de 1 jajaja que anda con fiebre pues chui como que le dan escalofríos lo miro y porque se quiera hacer tipo michael jackson o que lo que tiene máscarilla y de que anda máscarilla de protector solares quien aparte de la cuaqui que manda con maricela y usted también le pegó ya y eso es lo que anda pero no fuera normal como dice quiero ver y así cuando la sintió que le empezó la plaga yo sentí que me picaba está el sábado pero ya va que tenía que tener más verdad que ahorita le ha matado todo y está aquí si es ese sí sí porque si el otro que duelen va usted y que este de aquí se le parece y este hecho y también no tiene y de fiebre y todo eso como le fue y usted como le fue con las fiebres pero ya tendría que haberle dado a un experto en eso mira es que cuando es que cuando no están débiles fue la hoy te quedaron montones cicatrices y es que yo como mi piel pues el cuero querrá decir una semana el río cuando hay un solazo que te digo ya no a la playa no fuiste para no a nadie le fue a meter a la playa y vos como no salías de la casa se me planteó algo caballo yo no me eche nada es que este olo allá pasa en la barra y esa vez que tenía que haber ido naranjas es que como no podía manajar no podía manajar la moto porque me vestía bien es que te salió llorón para eso va verdad chiqui usted que dice que salió llorón nano para cuando le dio la balicera a mí me salió bastante maricera va gladi no 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 cualquiera estaba fregado sin calzoncillo andaba el grupo y salgo a la maruca y la gladi que me miren en boxe andaba pero todo estoy lleno no hay que segunda la temperatura que le da 11 siente que hasta la ropa la fatiga sí porque yo no podía andar camisa no pero bueno a usted no le daba nada de digo de fiebre todavía calentura nada no ha pegado fuerte todavía pero para mí que ya tendría que estar dando más fuerte pero bueno ya continuamos con la misión ahorita rezamos gracias